Algrano Bienvenidos a mi canal Algrano Dios te bendiga, buenos días ¿Cómo estás? Todo cambia en Venezuela Hoy presento Integración, registro de contraseña en el nuevo sistema SAIME Se informa a todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanos para poder ingresar a su usuario SAIME en este nuevo sistema del SAIME se debe primero hacer una recuperación de contraseña para dar paso de inicio de sesión al usuario siguiendo los parámetros nuevos que tiene el sistema de composición de contraseñas para ello se debe tener el acceso de la dirección electrónica incorporada en la sesión de usuario la cual se incorporó cuando se creó dicho usuario una vez que se tenga el acceso a dicho correo electrónico de afiliación se procede desde la página principal del SAIME seleccionando la opción inicia sesión se selecciona la opción de pregunta olvidó su contraseña se pulsa sobre ella se presenta el módulo de recuperación de contraseña la cual anuncia para iniciar la recuperación de su contraseña seleccione el tipo de usuario se procede seleccionando el tipo de usuario correspondiente se selecciona la casilla la cédula de identidad se incorpora la cédula de identidad correspondiente de Nestolana se selecciona la casilla aceptar se presenta el método de recuperación de contraseña la cual anuncia seleccione el método a usar para la recuperación la cual el sistema presenta los métodos por correo electrónico y preguntas de seguridad como el sistema es nuevo si se intenta realizar la recuperación de contraseña por preguntas de seguridad por ende el sistema arrojará este error error ingresar ha ocurrido un error intente de nuevo para seleccionar esta opción primeramente se debe registrar las preguntas de seguridad en el nuevo sistema SAIME ya que las preguntas antiguas no se encuentran anexada en el nuevo sistema una vez iniciada la sesión dentro de la sesión se procede incorporando las preguntas de seguridad de forma manual y de esta manera si después se desea realizar una recuperación de contraseña se puede seleccionar la opción por preguntas de seguridad una vez que se seleccione la opción correo electrónico se selecciona la casilla confirmar el sistema anuncia este mensaje código de validación enviado estimado usuario su código de validación ha sido enviado vía correo electrónico y de esta manera a la misma vez el sistema anuncia estimado usuario por favor introduzca el código de validación que fue enviado a su cuenta de correo electrónico el código de validación tiene una vigencia de 20 minutos de modo se procede accediendo al correo electrónico de afiliación buscando el correo enviado por el sistema se procede abriendo dicho correo en donde se anuncia el código de validación se procede seleccionando el código de validación usando el ratón copiando dicho código de validación vosotros retrocedéis al módulo de recuperación de contraseña se da clic en la primera casilla blanca usando el teclado de nuestro ordenador procedemos pulsando control V para pegar dicho código y se selecciona la casilla confirmar el sistema presenta y anuncia este mensaje código de validación confirmado estimado usuario el código de validación ha sido confirmado satisfactoriamente y de esta manera se presenta el módulo de recuperación de contraseña en la cual se procede seleccionando la casilla contraseña al seleccionar la casilla la casilla presenta los parámetros para la composición de dicha contraseña la cual anuncia la contraseña es requerida debe contener 1 números 2 letras 3 al menos una mayúscula 4 un mínimo de 8 y un máximo de 16 caracteres de modo se procede haciendo la composición de contraseña según los parámetros indicada por el sistema es muy importante notificar al introducir la composición de contraseña si no desaparece este rectángulo de color rojo con los parámetros esto es debido que no cumple con las condiciones una vez que se haga la incorporación de la composición de dicha contraseña usando los parámetros indicadas si se desaparece esto quiere decir que dicha contraseña ha sido aprobado según los parámetros del sistema se procede seleccionando la casilla confirmar contraseña se debe incorporar la misma contraseña puesta en la casilla contraseña de manera si se incorpora una contraseña diferente a la contraseña puesta en la casilla contraseña el sistema anunciará en este rectángulo en rojo confirmación de contraseña es requerida y debe coincidir con el campo contraseña y de esta manera se procede incorporando la misma contraseña una vez que se incorpore la contraseña se desaparecerá dicho anuncio se procede seleccionando la casilla confirmar el sistema presenta este anuncio recuperación de contraseña se ha realizado la recuperación de contraseña de forma exitosa se selecciona la casilla aceptar se presenta el módulo de autenticación de usuario se procede seleccionando el tipo de usuario correspondiente se selecciona la casilla cédula de identidad se incorpora el número de cédula venezolana que corresponda se selecciona la casilla contraseña se incorpora la contraseña que corresponde se selecciona la casilla ingresar de esta manera tenéis vosotros el acceso al usuario en el nuevo sistema SAIME 2023 ahora el siguiente paso a seguir es dirigiéndose al módulo de modificación de usuario para ello se procede en la parte superior seleccionando la casilla con el nombre de usuario de esta manera se anuncia dicha opción se selecciona la opción modificación de usuario se presenta el módulo registro de usuario presentando en primera instancia los datos personales seguimos con los datos de contacto en este módulo se puede cambiar modificar el correo electrónico también se puede cambiar y modificar el teléfono de contacto si no se requiera de alguna modificación se recomienda no tocar los campos siempre y cuando que los datos estén bien completados ahora se procede con el registro de las preguntas de seguridad en este nuevo sistema del SAIME se procede seleccionando la casilla pregunta de seguridad 1 en la cual se muestra una lista de preguntas preestablecidas por el sistema se selecciona la que corresponda una vez seleccionada se muestra la casilla de respuesta 1 se procede incorporando la respuesta correspondiente se selecciona la casilla pregunta de seguridad 2 se selecciona la casilla correspondiente de la misma manera se presenta un listado de preguntas se selecciona en ella la que corresponda se anuncia la casilla respuesta 2 se incorpora la respuesta que corresponda se selecciona la casilla pregunta de seguridad 3 y de igual manera se presenta un listado de preguntas de seguridad establecidas por el sistema se selecciona la preferida de esta manera se vuelve a anunciar la casilla de respuesta número 3 se incorpora la respuesta que corresponda es de sumamente importancia anunciar vosotros no debéis colocar preguntas duplicadas al incorporarse preguntas duplicadas en los campos el sistema no los aceptará por ende todas las preguntas de seguridad tienen que estar de manera distinta para que se pueda lograr el registro exitoso de dichas preguntas de seguridad pero los que si pueden ser iguales son las respuestas de seguridad esto queda decisión de vosotros se procede siguiendo al espacio de contraseña en estas casillas de contraseña es para la modificación o cambio de contraseña si el usuario lo requiere si el usuario lo requiere se procede incorporando en la primera casilla de contraseña la nueva contraseña se procede seleccionando la casilla repetir contraseña incorporando la misma contraseña la misma contraseña nueva y se selecciona la tercera casilla incorporando la contraseña actual la cual quedará en vigencia la nueva contraseña y se borrará la contraseña actual si no se desea modificar ni cambiar la contraseña actual se procede incorporando en las tres casillas la misma contraseña actual de esta manera no se modificará la contraseña actual de acceso de esta manera se procede seleccionando la casilla guardar de esta manera se finaliza con el registro de los datos incorporados el sistema anuncia esta notificación modificación de usuario estimado usuario sus datos se han actualizado exitosamente se selecciona la casilla aceptar y de esta manera finaliza dicho proceso y bueno mis amigos esto fue todo absolutamente obviamente no